A partir de la identidad corporativa se establece un significado de marca, es decir, una construcción simbólica de lo que es la organización a lo interno de ésta, que surge de la estrategia de la comunicación de la organización. A ese proceso se le denomina imagen deseada, pues es una construcción teórica, una declaración de intenciones sobre cómo queremos ser percibidos. La edificación de la imagen deseada es un proceso de selección de los atributos y características de la organización que deseamos para que cada uno de los stakeholders. En este sentido, no son los mismos atributos que presentaremos al consumidor de la marca que a los futuros trabajadores o inversionistas, pues la naturaleza de su relación con la organización será distinta. La finalidad de seleccionar estratégicamente estos atributos es lograr la asociación entre la marca y el valor que se intenta en comunicar para cada segmento de la audiencia. La selección de los atributos de la identidad corporativa a comunicar dependen de la organización, así como del mapping de los públicos para definir qué atributos comunicar a cada grupo. Incluso una organización puede intentar ocultarse frente a ciertos grupos de stakeholders. Por ejemplo, una organización que construye aviones ante incendios puede querer evitar ser reconocida fuera de su público externo objetivo, gobiernos, fuerzas y cuerpos de seguridad e inversionistas, a fines de evitar una sobreexposición o posibles crisis comunicacionales y perder el monopolio del control de la imagen de la organización en un ecosistema comunicativo.